Vienes con alegría, Señor, cantando, vienes con alegría, Señor. Los que caminan con la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Mis hermanos y hermanas, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo a estos misterios de Dios, que viene sobre todo a salvarnos, no sin antes reconocer nuestros pecados. Señor Jesús, venimos a ti porque tú eres nuestra alegría. Señor, ten piedad. Señor Jesús, confiamos en ti porque tú eres nuestra fortaleza. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, buscamos tu rostro porque tú eres nuestra esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, hijo único, Jesús Cristo, Señor Dios, profundo de Dios, y tu vida de Padre. Tú que vivas en el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que vivas en el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás en la Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios Omnipotente y Misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe, y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la hubieras creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora, si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida. Porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caes, los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes, y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades, y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus creadoras. Prendecire en tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi rey. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado. Y con su poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios, y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor En la palabra de hoy, principalmente en nuestro Evangelio, es una historia compuesta principalmente de dos partes. Primero, es una historia que describe el proceso de conversión. Y en segundo, es Jesús salvando a los pecadores, a los perdidos. La historia dice que Jesús iba pasando por Jerico. Este lugar para San Lucas, Jerico, es símbolo de un lugar principalmente donde habita el pecado, es decir, un lugar donde se presenta la caída del hombre. En el corazón de esta ciudad del pecado, hay un hombre llamado Saqueo. Saqueo era una persona de muy mala reputación, porque se aprovechaba principalmente de su oficio como recaudador de impuestos, explotando principalmente a los más pobres, y por eso la gente no lo quería por abusivo. Saqueo, a pesar de su maldad, tenía mucha curiosidad por saber quién era Jesús, ese Jesús de quien se oía tanto decir. En mi experiencia, las personas que se han alejado de Dios siempre tienen esa curiosidad, ese por querer saber más acerca de Dios. Se sienten insatisfechas, les falta ese algo. Siguen con hambre de ese Dios amoroso y compasivo. Saqueo representa a estas personas. Él no podía ver a Jesús porque nos dice el texto que la multitud se lo impedía. La multitud aquí simboliza esas cosas, distracciones, ruidos o miedos que nos bloquean principalmente o obstaculizan cuando estamos tratando de ver o sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que persistir en nuestra búsqueda por Cristo. Muchas veces nos sentimos atraídos por Él, pero no nos movemos. Permanecemos pasivos, aburridos, sin oración, sin compromiso. Nos hace falta tanto esa curiosidad como saqueo. Jesús está siempre listo para entrar a nuestra vida, pero hay que hacerle un lugarcito. Hay que movernos hacia Él. La casa, es decir, donde Él quiere hospedarse, es ese lugar íntimo, ese lugar tan, tan importante en nuestro ser. La morada que tú le ofrezcas tiene que ser la más importante, lo que eres y lo que tienes. Pero muchas veces nosotros no queremos abrir esa casa, solo le queremos compartir una habitación intelectual, o ese rincón de nuestra vida inmoral, o ese espacio político. Se trata de toda la casa. Tu matrimonio, tus amistades, tus relaciones, tu trabajo, porque Él quiere hospedarse por completo. Cuando tu vida divina, cuando ese ser divino entra en tu casa, todo toma otro sentido, aun aquello que parece perdido. La gran tentación, por supuesto, es mantener a Jesús a distancia, donde Él no tenga, sobre todo, mucha influencia en tus decisiones. Y Lucas nos dice hoy, que eso no es suficiente. Mis hermanos, pidamosle a Dios en esta Eucaristía, que nos permita dejar entrar a Dios a nuestra casa, aun así, como esté toda desorganizada, para que Él ponga, sobre todo, orden en nuestra vida. Continuemos con nuestra celebración, profesando juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Estuvio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida. Amén. Llenos de fe y con la curiosidad como la de saqueo, pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades y las del mundo entero. Para que el Espíritu de Dios derrame en su iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que susciten numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Para que Dios infunda en el corazón de los gobernantes la voluntad de promover el bien de sus súbditos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad, roguemos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Para que el Señor fortalezca a los moribundos que luchan en su último combate, los libre de las tentaciones y no permita que nosotros, al llegar la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo, roguemos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad, roguemos al Señor. Señor, escuchamos nuestra oración. Dios nuestro, que has venido para salvar lo que estaba perdido, permítenos conocerte para que sepamos compartir con los demás lo que de tu providencia hoy hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor fortalezca a tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y todos los santos de Dios. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestros hijos. Levantemos el corazón. Lo tenemos que dar a Dios, el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos tus ángeles y proclamamos tu gloria, cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Envito el que quiere, en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes cara en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos alejados del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes ofrezcanse mutuamente un saludo de paz y 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 del mundo. Dichosos ustedes en esta mañana porque han sido invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar mi alma. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar mi alma. Ante Dios, en tu mano de amistad. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe y los proteja siempre. Amén. Con alegría vayamos para amar y servir a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Amén. Amén.